Yo ingresé a la Universidad de Magdalena por medio de la prueba que se presentaba, prueba en la que recibí el mejor puntaje de mi programa y a la vez pues con muchas dificultades, sobre todo económicas y emocionales. Llegué buscando la oportunidad de estudiar enfermería. No tuve el dinero para pagar el semestre, el primer semestre, y eso me debatió mucho. Me rendí en la vida en ese momento. Cambió mi vida, cambió totalmente porque comenzó todo un acompañamiento con Bienestar Universitario, un apoyo psicológico, un apoyo desde el programa de enfermería, inclusive desde mis compañeros sentí el apoyo emocional. Poco a poco comencé a estar en programas en Bienestar como permanencia, donde trabajaba con la Universidad de Magdalena en primer semestre. Luego tuve la oportunidad de ser joven investigador en Minciencias y también tuve el reconocimiento y todavía sigo trabajando como joven investigador en un proyecto con la profesora Lidice Álvarez y Alexander Salazar. Y desde ahí pues mi vida cambió, ¿no? Porque hay una estabilidad económica, hay una estabilidad emocional y hay un acercamiento familiar. ¿Con quiénes? Con los directivos, especialmente con el rector Pablo Vera Salazar. Muchas veces cuando los resultados no son inmediatos, uno tiende a rendirse. Y es la constancia y disciplina lo que va a permitir alcanzar lo que soñamos. Muchas veces si no lo ponemos en práctica, lo que soñamos se queda ahí, en sueños. Pero en enfermería y hoy puedo decir que los sueños se hacen realidad. Y entonces yo miro a la Universidad de Magdalena, miro a mis compañeros, miro a cualquier persona y digo, yo quiero ser buen enfermero para ella. Entonces los insto a vivir para otros. No vivamos para nosotros. Claramente el motivo es ser uno mismo, pero el saber que vamos a servir a otros nos debe llenar a todos. Bueno, para mí, ¿qué sigue? Ser el mejor enfermero, el mejor de los mejores. Y servir, servir con amor, con el mismo amor que sentí yo en todo este proceso formativo. Y también ser ejemplo para otros, ser ejemplo de vida. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.